Aléjate de mi Pureza de adeberas En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi Que en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Y yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencones Dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Y dicho mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Poemio de afición Amigo de las barras De noche mi timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Si hay guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicho, mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Si les da la gana No se 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 les da la gana Gracias.